¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bienvenidas a una nueva clase de patina en casa. Vamos a empezar a entrar en calor. Vamos a hacerlo con una canción, con un entrar en calor normal. Vamos a ir copiando lo que yo voy haciendo. Pero cuando la canción dice azul, tengo que estirar los brazos hacia arriba y tocar la punta de los pies. Me tienen que ayudar porque yo soy terrible con esto, me cuesta un montón. Pero bueno, vamos a intentarla. Ustedes no se olviden de gritarme, ¡Eloje! ¡Tijo azul! Así yo lo hago. Bueno, arrancamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Es difícil esta Luji! Pero muy bien, me arrediqué hasta hacer esto. Ahora vamos a tomar agua y vamos a seguir con la clase. Muy bien, amigas. Hola, ¿cómo andan? Bueno, estuvieron haciendo la entrada en calor con la profe Luji, así que ahora les traigo un ejercicio de coordinación de saltos. Vamos a hacer una super rayuela, ¿sí? Yo lo hice con tiza, pero lo pueden hacer con cualquier otra cosa que tengan en casa. Le pueden dibujar cartoncitos con números y vamos a hacer unos círculos y unos triángulos. Ahí se los muestro, mírenlo. Así lo hacen en casa mientras que se los muestro. ¡Gracias! 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 Muy bien, ya hicimos nuestra super rayuela. Así que ahora vamos a empezar con nuestra super coordinación. Lo primero que vamos a hacer es para que vean cómo son y después de eso los practicamos juntos. primer ejercicio vamos a intentar saltar con los dos pies. ¿Sí? Lo muestro. Me pongo acá, empiezo desde el principio y tengo que saltar a una bolsa solo en los números. Entonces, brazos adelante y ya lo sabemos. Cuerpo hacia arriba y salto y caigo adelante. Salto y caigo. Acuérdense que me estiro en el aire y caigo. Me estiro, caigo. Me estiro, caigo. Ese es el primer ejercicio. Vamos con el segundo. Hay que saltar en un pie, de lado a lado. Y depende de qué lado está el número, con qué pito caigo. Lo muestro. Estamos acá. Y voy a saltar primero al uno. Yo puse el dos de este lado, así que salto al dos. Salto al tres, que lo tengo adelante. Cuatro. Y cinco. Muy bien. Tercer ejercicio. Este es un poco más difícil. ¿Por qué? Le vamos al triángulo a nuestros triángulos y nuestros círculos. Acuérdense que, si es un círculo, lo que voy a hacer es saltar con los dos pies, pero hacer medio giro. ¿Sí? Y si tengo un triángulo, ahora lo que voy a hacer es una vuelta completa. Vamos a intentarlo. Eso de acá. Y nos acordamos. Primer ejercicio. Uno, dos. Y después voy allá. Salto. Salto. Salgo al costado y ir a un círculo. Si es un círculo, salto y hago medio giro. Y vuelvo a mi dos. Estoy acá. Voy al tres. Y al lado del tres yo tengo un triángulo. Así que salto al triángulo y hago un salto de vuelta completo. ¡Esto es difícil! Muy bien. Vuelvo al tres. Voy al cuatro. Y tengo un círculo acá yo. Así que hago así. Y espera de que le aguanta. Termino al revés. Tres. Vuelvo al cuatro. Voy al cinco. Y mismo último es un triángulo. El triángulo era vuelta entera. Salto. Y caigo adelante. Muy bien. Ahí lo mostramos. Lo hacemos todo completo. Juntas. ¡Vas! Arrancamos. Bien. Salto. Acordémonos que el primero era con los dos pies. Hacia adelante. Tengo que estirarme en el aire y los brazos van desde al lado del cuerpo hasta el pecho. Vamos, vamos. Vamos a hacerlo una vez más. Hacia adelante y al costado usando los brazos. Espalda derecha y me estiro en el aire. Muy bien. Segundo ejercicio. Ahora lo voy a hacer todo con un pie. Siempre con el mismo. La segunda vuelta lo vamos a intentar con el otro. Vamos. Dale. Sí. Bien. Misión completa. Ahora hay que usar, depende de qué lado estaba con qué pie. O derecho o izquierdo. Sigo usando los brazos para estirarlo. Muy bien. Ahora vamos con el ejercicio número tres. Que era el más difícil porque tenía que hacer un pie o un pie. Pero si tenía un círculo o un triángulo iba hacia un costado y saltaba. Si era un círculo con media vuelta y si era un triángulo toda una vuelta entera. Muy bien. A ver, vamos el último que yo le puse un triángulo así que lo tengo que hacer entero. Excelente. Repetimos una vez más. Vamos a hacerlo con un pie, depende de qué lado toque. Y si tengo un círculo o un triángulo, salgo de mi rayuela y hago el salto. Acordándonos dónde van los brazos, dónde va la espalda, tratando de estirar y girar. Muy bien. Vamos con la última. Vamos, vamos. Eso. Sigo. Bien. Acordémonos de la espalda derecha y los brazos al pecho que son la clave para que nos salga perfecto. Estos saltos son saltos de media vuelta y de vuelta entera. Excelente. Le hicieron increíble. Bueno, excelente. Ya hicimos nuestra parte de coordinación con la rayuela. Ahora vamos a hacer... Vamos a aprender figuras, ¿sí? Ya hay un montón de figuras que las sabemos. Vamos a aprender algo que se llama combinación, que les hicimos en las primeras clases. Pero la vamos a hacer con un nivel más difícil. ¿Por qué? Porque tenemos que tener los dos patines puestos. No se preocupen yo mientras me pongo los patines con ustedes. No se preocupen porque las vamos a hacer las figuras en el lugar, ¿sí? Así que si no tenemos mucho espacio, no hay problema. Lo podemos hacer tranquilamente. La idea es poder mantener el equilibrio. ¿Se acuerdan que vimos también los filos? ¿Sí? Entonces eso está bueno para poder mantener el equilibrio con las cuatro ruedas apoyadas. Así que nos ponemos los patines. ¿Y qué más vamos a necesitar para esta parte? Nuestra alfombrita, ¿sí? No es la alfombrita para girar, que a veces hacemos trompos, sino que va a ser más que nada para que las ruedas no giren. ¿Sí? Si está desnivelado un poquito el piso o directamente porque las ruedas suelen girar, nos vamos para adelante y perdemos un poquito más el equilibrio. Entonces eso nos va a permitir a nosotros mantenernos quietos en el lugar. Entonces, nuestra alfombrita, que puede ser un tapo de piso, una alfombra de casa o las mini alfombritas que usamos como siempre. Nuestra botellita de agua, que siempre tiene que estar lista. Y les aconsejo una silla. ¿Sí? Vamos a intentar hacerlo de las dos maneras, con silla y sin silla. Pero, para aprender las primeras figuras y para hacer equilibrio y demás, sirve mucho la silla o una pared de cerca también puede ser de apoyo. Muy bien. Listo. Yo no tengo mis patines puestos. Vamos a hacer esto. Voy a poner la alfombrita. ¿Sí? Y voy a poner mi silla. La silla la voy a poner del lado, que contrario al que queda la figura. ¿Viste por qué? Porque si yo hago una figura y intento ser acá, no llevo y me desequilibro. Entonces, la silla, usted la puede hacer con derecha o con izquierda. No hay problema, pero lo importante es que esté del lado contrario. Bien. Vamos a repasar las figuras básicas. Yo voy a tomar la silla porque las primeras las voy a hacer sin silla. Repaso general. Súper fácil. Garza. Si se acostaba el cuerpo, levanto pierna. ¿Sí? Segunda. Carrito. Puede ser con piernas juntas o con un pie. ¿Qué recordamos? Rodillas tienen que ir bien hacia adelante. Mis axilas tienen que ir a la altura de los dos. De las rodillas, porque si me quedo muy derechita, me voy para atrás. ¿Sí? Y puedo estirar pie y rodilla. Esta rodilla tiene que estar en lo posible el pie. Muy bien. Siguiente figura. Paloma. Recordamos que puede ser brazos adelante, puede ser brazo adelante y el otro atrás. Que era el nivel 2. Y vamos a hacer una corta figura. ¿Sí? Que se llama tortuga. Podemos aprender tortuga y mariposa. ¿Sí? Primero les enseño las figuras y después les enseño las combinaciones. Tortuga. ¿Sí? La hemos visto, pero no la vimos en detalle como es. La vimos en la primera clase. Y era así. Uno de los pies, el que ustedes quieran, tiene que ir por detrás del otro. Los brazos tienen que ir adelante. Y una vez que esté acá, empiezo a bajar como si fuera un carrito. ¿Sí? Es ahí. Ahí. Yo les voy a dar un truquito que es que el patine atrás, lo ideal es que esté apoyado sobre el otro o a la altura de la pierna. Si yo este piro tengo en el aire, es mucho más difícil bajar y es mucho más difícil mantener el aire libre. Entonces, vamos a intentar los juntos. Vamos a hacer 5. Brazos adelante, engancho el pie y empiezo a bajar de poquito. Y me quedo y mantengo. Trato de recordar lo que aprendimos. Encima de los hilos. Acá no hay que apretar ni dedo chiquito ni dedo gordo. Hay que mantener la planta en el pie apoyado. Brazos adelante. Si yo apreto el dedo chiquito, miren lo que pasa. Me voy para allá. Si yo apreto el dedo gordo, me voy para el otro lado. ¿Vieron? Miren acá el patín. Ahí estoy apretando uno u otro. ¿Sí? Con eso quería ir para un lado para el otro. Acá queremos mantenernos en equilibrio. Así que apretó toda la planta en el pie. Muy bien. Subo. Vamos a intentar con el otro pie. A mí mucho no me sale. Voy a tratarlo solo con ustedes. Engancho. Brazos adelante e intento bajar. Es más difícil para mí. ¿Sí? Porque yo casi todas las figuras las hago con la pierna derecha, pero nosotros tenemos que aprender las figuras con los dos pies. ¿Sí? Es lo ideal. Ahí. Si quieren pueden practicar dedo chiquito o dedo gordo. Muy bien. Me va. Muy bien. Fácil. ¿Sí? Algo que no les contamos con el uji, que nosotros decimos que hay figuras de tres niveles. El nivel en el que estamos paradas, o el nivel alto, ¿sí? Generalmente son la garza, el volcado, ¿sí? Por ejemplo, esas dos que eso las estuvimos viendo. Después el nivel bajo, ¿sí? Que carrito, tortuga, ¿sí? Hay más, medio soja, hay un montón. Y después tenemos las que son súper altas, que son la paloma y la mariposa. La paloma ya sabemos, ahora vamos a aprender la mariposa, ¿sí? Me voy a bajar de costado, voy a cobrar mi silla, ahora sí me voy a agarrar porque, como esta es la primera vez que la vamos a estar juntas, conviene agarrarse. Importante. Yo lo voy a hacer, como dije, si tiene una derecha es la que mejor me sale en las figuras, así que esta es la que voy a apostar a mí al público. Mi mano, siempre la de la misma pierna, ¿sí? Va a estar adelante. Por ahora lo vamos a dejar agarrado a la silla. Cuanto más alto tenga la silla o la pared o lo que fuera, mejor. ¿Por qué? Porque en realidad tiene que estar a la altura del hombro. ¿Sí? Muy bien, lo voy a agarrar. Y ahora nos vamos a agarrar de las piernas. Y acá es un tiempo importante para que nos salga bien. Si yo me agarro de cualquier rueda, miren, si yo me agarro del freno, me cuesta. Si yo me agarro de las ruedas que están cerquita del freno, también me cuesta. Lo ideal es agarrarse de las ruedas que están acá. Y depende del patín. Algunos tienen suspensión y otros no. ¿Sí? Yo me agarro de algo que se llama suspensión en patines. Te voy a mostrar. ¿Qué es esto que está acá? Esto que está acá. ¿Sí? Entonces yo pongo mi mano acá. Chic. Si no tengo suspensión en patines, puedo agarrarme las rueditas. ¿Sí? Pero lo ideal es agarrarse bien porque a veces la rueda gira y se me suelta el patín. Entonces. Patín. Ruedas. Yo me agarro acá, pero podía agarrarme de acá. ¿Sí? Y también a veces algunos amigos se agarran así. ¡Wow! Mucho más difícil. Es más fácil así, miren. La envuelvo de arriba hacia adentro. Ahí está. Y ahí sube. ¿Sí? Y mantengo. Bien. Rodilla de piso. Si está muy estirada, no voy a lograr el equilibrio y me puedo agarrar. La body está mega flexionada. Un poquito. ¿Sí? Intento subir. Nivel uno, miren. La dejo acá. Nivel dos, un poquito más. Nivel tres, un poquito más. ¿Sí? Brazo. Este no tiene que ir cerquita del cuerpo. Este es otro ítem re importante. En realidad lo tengo que alejar. ¿Sí? Muy bien. Y la espalda. ¿Vieron que en la paloma? Nosotros le decimos con Lují que si yo bajo la espalda me caigo y si miro al piso me caigo. Bueno. En realidad es como un arqueo. Que también estuvimos haciendo ejercicios. ¿Se acuerdan? Con una calza. Lo que vamos a hacer es, lo hicimos la semana pasada, en la clase anterior. Cintura. Trato de arquear. O, dejar derecha. No se tiene que ir para adelante. Vamos juntos. ¿Eh? Brazo. Adelante. Engancho. Rueda. Subo. Si me sale, arqueo. Ahí. Esa es la posición. ¿Sí? Bien. Último tip de la mariposa y ya empezamos con las combinaciones. Yo siempre digo que el truquito, ¿para qué usamos este brazo adelante? Y en la paloma también. ¿Para qué? Para que se me lleve a caer. ¿Qué puede pasar? Porque en patinos caemos un montón. Eh... Poder frenar con la mano, ¿sí? Por eso es importante que no esté tan abajo, sino que me dé tiempo a deslizarme y que esté acá. Y también para el equilibrio. Yo les digo, porque a veces cuando hacemos la mariposa, nuestro brazo hace este, mirá, y se abre. Entonces, ¿saben lo que les digo siempre? Ustedes miren la línea media del cuerpo y mi brazo hay un chiquitín más cruzado. ¿Por qué? Porque cuando levanto el brazo se acomoda solo. Mírenlo así, ven, que a mí también me pasa. Lo voy a hacer de frente, sí, silla para que lo pueda andar. Estoy acá. Brazos, ya hice un poquito más cruzados. Totalmente cuando la pierna sube se abre. Miren lo que pasa. ¿Vieron? Va de nuevo. Ahí. Cruzo. Y si abre solo. Excelente. ¿Sí? Truquito que hacemos a veces en patín. Muy bien. Tomo agua y mientras que tomo agua les voy a contar algo que se llama combinación. ¿Qué significa una combinación? Algunas patinadoras del club amigos ya lo saben porque lo estuvieron practicando a principio de año y la final del año pasado. Es cuando usamos dos o tres figuras o más. ¿Sí? Hay combinaciones de dos o tres. Y las combinamos en un tiempo determinado. Pero la regla, ¿sí? Es no apoyar el patín que está en el aire en el piso entre figura y figura. Entonces, lo muestro. Esto lo practicamos otra vez pero vamos a ver zapatillas. Tú y la cama. Hago una garza. Voy a empezar con el nivel fácil. Garza, brazos al costado. De acá, voy hacia adelante y hago un carrito. ¿Sí? Yo apoyé el patín, no. Esto, si yo hago garza, apoyo y bajo y saco pierna, no es una combinación. ¿Sí? La combinación no podemos apoyar el otro patín. Voy a estar en el aire en el piso entre figura y figura. ¿Sí? Muy bien. Vamos a empezar con el nivel fácil entonces. Yo me voy a agarrar. Vamos a contar seis segundos. Dos. Lo vamos a hacer juntos. Por cada figura. Vamos a empezar con este carrito que es el que hice recién. ¿Sí? La que se anima y el que se anima, intenta pararse el carrito sin apoyar el patín. Si quieren se pueden ayudar de la silla. ¿Sí? O sea, estoy en carrito, bajo pierna, intento subir, hago mucha fuerza la pierna y me paro sin apoyar. ¿Qué se lo hicimos? ¿Hicimos el desafío en el vivo la otra vez de darse los cordones? Bueno. Vamos a hacer un saludo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Brazos adelante. Si quiero me ayudo en la silla. Llevo el pie bien estirado, bajo cola. Aguanto. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Fuerza la pierna. Eso. Y apoyo. Muy bien. Muy, muy bien. Lo hacemos una más. ¿Sí? Una más. Pero ahora la vamos a hacer nivel de dificultad dos. Vamos a hacer garza, paloma. ¿Se animan? ¿Sí? Todo a nivel alto. Así que luego tenemos la fuerza para levantarnos. Algo importante. Algunos amigos a veces hacen figura patinadores con una pierna y después les sale mejor con la otra. Bueno, acá no queda opción. Debemos hacerlo todo con el mismo. Así que hay que tratar de practicar bastante las figuras con las mismas piernas. En este caso, por eso es importante perdigarlas con las dos. Para que cuando hagamos una combinación nos salga igual. ¿Sí? Bien. Abo garza. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Llego mis brazos adelante. Uno adelante y uno atrás. Y paso paloma. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Vuelvo. Bien. Bien. Vamos uno más. Voy a intentar solo con la otra pierna. A ver si en casa se animan también. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Llego mis dos manos. Una. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. ¿Sí? Recuerden. Nunca miro el piso. El piso va a estar siempre ahí. Lo que tenemos que hacer es mirar adelante y si quieren el piso pero lejos. ¿Sí? Nunca acá abajo. Si no como si hubiera diez pasos más adelante. ¿Sí? Bien. Me parece que esto recontra sale. Me parece que esto recontra sale. Vamos. Nivel dos. De dos figuras pero con mariposa. Ya la aprendimos. Ya no sale. Y después de mariposa vamos a bajar a tortuga. ¿Sí? Las dos figuras que aprendimos hoy. Yo me voy a ayudar. Así lo hacemos juntos. En mi silla. Empezamos con mariposa. Un nivel alto. Un nivel bajo. Difícil. Va. Me agarro. Subo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. No apoyo. Engancho. Bajo. Uno. Dos. Pero hasta adelante si quieren. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. ¿Nos paramos? Sin apoyar el patín. No vale. Si quieren ayuden un poquito así ya. La que se anima sin agarrarse. Yo me voy a intentar sin agarrarme. Y ahí. Me paro. Y ahora que me paré. Apoyo. Muy bien. Excelente. Me parece que le vamos a dar nivel 80 de dificultad. Vamos a hacer una combinación de tres figuras. ¿Sí? Vamos a hacer mariposa. Tortuga. Me voy a parar porque nos salió. Y vamos a hacer paloma. Las tres figuras más difíciles que aprendimos. Hasta ahora en patín. ¿Listos? ¿Vamos a intentar juntos? Último desafío. Vamos. Va a salir. Va a salir. Va a salir. Yo me voy a ayudar con mi silla. Si me animo lo hago sin silla. Si no, me agarro. Lo estamos con mariposas. Subo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Engancho. Brazos adelante. Bajo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Me paro. Llego mi patina atrás. Acuérdense. Punta del dedo gordo estirada. Espalda derecha. Uno. Dos. Mira adelante. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Le digo que mis pies están cansados. Se de tanta fuerza hacer porque hay que mantener el equilibrio todo el tiempo. Chiqui, 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 chiqui. Muy bien. Voy a dejar un super desafío. Último. Para hacer. Sí. A ver si se anima. Una combinación de cuatro figuras. Pero lo inventan ustedes. ¿Sí? Pueden hacer estas tres que hicimos. Mariposa. Tortuga. Paloma. Y pueden por ejemplo volver a bajar a tarrito. ¿Sí? Si ya no salió podemos hacer otra línea del bajo. O pueden hacer un volcado. Esa vale porque tenemos los dos patines apoyados. ¿Sí? El último puede ser volcado por ejemplo. ¿Sí? Se acuerdan que era el de brazos estirados y mi arriba. Muy bien. Excelente. Mientras tanto. Voy a pasarles ahora un juego para hacer en casa. Que está buenísimo porque hay colores. ¿Sí? Lo vamos a hacer en zapatillas igual. Así que. Tomamos agua y seguimos. Bueno. Excelente. Ya entramos en calor. Hicimos nuestra parte de coordinación. Y también trabajamos combinación de figuras. Que las habíamos visto la primera vez que habíamos hecho nuestra clase. Pero ahora también aprendimos una figura nueva. Les cuento que nosotros también lo que hacemos es flexibilidad. ¿Sí? El patín en el patín es muy importante la flexibilidad. Y hay muchas cosas que tienen que ver con pasos. ¿Sí? Ya en la clase que viene vamos a hacer coreo con Luján. Pero yo les voy a enseñar hoy un juego en donde lo que hacemos nosotros es como si fuera un Batman de gimnasia. Pero lo que vamos a aprender es a levantar bien la pierna y también para una figura que algunas conocen que se llama Bandera. Muy bien. Antes de explicarles el juego lo que les voy a mostrar es lo que vamos a aprender para este juego que es súper necesario. Brazos estirados. Y lo que vamos a hacer primero, nosotros esto lo hacemos para entrar en calor así que seguro que ya lo deben saber. Es unas pataditas. ¿Sí? Suavecitas de atrás hacia adelante. Muy bien. Una vez que hicimos con un pie vamos a practicar con el otro. Ahí. Excelente. Muy bien. Este juego, miren lo que tengo atrás. Yo puse una soga y puse cuatro colores. Ustedes lo pueden hacer con tarjetas, lo pueden hacer con cintas si tienen de colores, lo pueden hacer con lo que ustedes quieran, con números. ¿Sí? Yo tenía cuatro colores. El naranja, puse uno verde, puse uno azul y puse uno rojo. Este juego es así. Mi voz del más allá me va a decir un color. Y yo voy a tener que, con la espalda derecha, los brazos estirados, tratar de tocar ese color. ¿Sí? Y volver. ¿Qué es importante? No vale tocarlo de cualquier manera. No. Espalda derecha, brazos estirados, de la cintura para arriba, no se mueve nada. ¿Sí? Solo de la cintura para abajo. Lo ideal es tener una pierna estirada, pero si tengo que flexionar un poquito, flexiona un poquito. Vamos a hacer una prueba de todos los colores, entre ustedes y yo, los dos puntos. ¿Sí? Los dos puntos. De todos los colores haciendo Batman, uno en cada pie, uno en cada color y con los dos pies. Arrancamos. Arrancamos con el naranja. Ustedes, fíjense si pusieron naranja ahí. Espalda derecha, brazos estirados, toco, vuelvo. Toco, vuelvo. Toco el azul, vuelvo. Toco el rojo, vuelvo. Vamos con el otro pie. Brazos estirados, espalda derecha, toco el naranja. Este a mí me ha puesto un poquito más. Toco verde, toco azul, toco rojo. Muy bien. Ahora, el juego es así. Voy a tener que mantener una figura que ustedes quieran. Hoy aprendimos una figura nueva, pero por ejemplo yo voy a empezar con el nivel 1 que es Garza. Voy a empezar con una fácil. Voy a hacer Garza y voy a escuchar la voz que me va a decir un color. Entonces tengo que estar atenta porque bajo el pie y subo y pongo ese color. Ojo que cada vez va a ir más rápido. ¿Sí? Se va a sumar. Cada vez va a ir más turbo. Entonces voy a hacer que estar atento para ir tocando los diferentes colores. ¿Listos? Muy bien. Voy a arrancar en Garza. Y... ¡Arrancamos! Naranja. Azul. Rojo. Rojo. Verde. Verde. Naranja. Verde. 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 Azul. Azul. Naranja. Rojo. Verde. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bastante bien me salió. En casa supongo que lo pudieron lograr también porque lo hicimos en equipo. ¡Ojo! Yo lo hice siempre con el mismo pie. Ahora se viene el nivel más difícil de todos. Vamos a tener que hacer uno con cada pie. No vamos a hacer más una figura. Yo hice en la Garza capaz que ustedes hicieran otra. Ahora vamos a tener que estar en modo atención. En el modo atención es haciendo un trotecito. ¿Sí? En el lugar. Modo atención. Modo atención. Estoy trotando. Y si me dicen, por ejemplo, el primer color que me dicen lo tengo que hacer con una pierna. Y el segundo color que me dicen lo tengo que hacer con la otra. Así que tengo que hacerlo una con cada pierna. Acá hay que estar atento a la pierna, al color y al trotecito. ¿Sí? Vamos que lo podemos lograr juntos. ¿Listos? Vamos. Me acomodo. Brazo central. Naranja. Sí. Verde. Azul. Rojo. Verde. Naranja. Azul. Rojo. Rojo. Azul. Verde. Verde. Naranja. 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 Azul. Bien. Muy bien. Ay, yo me equivoqué un poco. Algunas las repetía con pierna. ¿Sí? ¿Ustedes lo pudieron hacer bien? Bueno, supongo que sí. A veces no pasa nada si me equivoco. ¿Sí? Me equivoco o lo vuelvo a intentar. Lo pueden volver a hacer un montón de veces. Van a ver que yo en algunas me equivocaba y las hacía con la misma pierna. Pero bueno, no importa. ¿Sí? Tengo que seguir practicando para que me súper, súper salga. Muy bien. Ahora sí. Que estamos listos. Ojalá que les haya gustado el juego. Acuérdense. Trabajamos la flexibilidad, la postura, los brazos. ¿Sí? Pueden desafiar a cualquiera de la casa. Pero nos falta algo importante también que es la elongación. Así que. Ahora los dejo con Luján para poder elongar un poco nuestro cuerpo y que nos sigan viendo en la siguiente clase. Les mandamos un recontra beso y las dejo con Lují. Lo hicieron con G. Buenísimo. Antes de empezar a elongar vamos a hidratarnos. Mientras yo voy a buscar la música. Y vamos a bajar un poquito. Nos vamos a sentar en el piso. Vamos a abrir las piernas bien. Ahí. Espalda derecha. Y nos vamos a ir para un lado. Para el otro lado. Bien. Bien arriba. Vamos a acomodar la espalda. Y vamos a bajar. Vamos a bajar. Vamos a juntar las piernas. Vamos a bajar. 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 La pierna delante. Ahí. La pierna levantada. Levantamos y bajamos. Y unos. Respares, promimos con la plaza de meter y encerrado. Un otro. Un otro. Y adelante. Estiramos. Vamos a juntar planta con planta. Y bajamos. Un otro. Un otro. Un otro. Un otro. Un otro. Ponemos ahí. Y tiramos. En el barrio. Un otro. Un otro. Un otro. Un otro. Un otro. Ok, so which way is the wind blowing? What does your heart say? Vamos a usar la ficha Vamos a usar la ficha Vamos a usar la ficha Música 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 Vamos a dar la pata de la ficha. 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 Vamos a cruzar los brazos. Llevar la pata hacia adelante. Despacito vamos a aflojar la pata. Vamos a dar la pata de la ficha. La elongación, el juego, todo. Nos vemos en la próxima. Practiquen mucho. Cuídense un montón. Hidrátense todo el tiempo. Y las queremos muchísimo. Y esperemos verlas pronto. Hasta la próxima.